Música Puma guaca gris y lava su sol Mojada de luz de verde sedal y pico de punzor Un grillo tenaz con su brisa azul Liberata va por el callejón de una copla natal Si llega el carnaval con su diablo de aquí Y su sol de maíz bastonera será Amanca y la flor deja el corazón perfumado de amor Amanca y la flor deja el corazón perfumado de amor Música Música La puesca del ar Solas se quedó Y un otoño cruel de caña y dolor al ingenio bajó La puesta del sol también esperó Y al cerro tendió sol ferino y luz su reboso de amor Si llega el carnaval con su diablo de aquí Y su sol de maíz bastonera será Amanca y la flor deja el corazón perfumado de amor Música 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 Amanca y la flor deja el corazón perfumado de amor Música 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 Gracias por ver el video.